El pronunciamiento del alto funcionario del gobierno nacional generó posiciones encontradas. Algunos diputados ven como positivo que hasta ahora no se contemple la liquidación de la EPS, para otros las expectativas no son reales. Pensar que en 120 días el señor ministro va a traer la solución sabia o mágica para solucionar el problema de salud, eso es mentira. Las propuestas que surjan yo creo que son viables, lo que dijo el ministro, las propuestas que han dicho muchos conocedores del tema de la salud. Para la mesa directiva y coordinadores de las comisiones ponentes de la ordenanza en curso, es claro que deben agilizar el debate. La asamblea tendrá que pronunciarse y estamos evaluando qué es lo mejor para ese proyecto, el de la venta de las acciones, el de no venta de las acciones. Aprovecharemos con los tiempos para seguir nutriendo el proyecto, el proyecto va a tener algunos cambios de acuerdo con lo que he escuchado de los presidentes de las comisiones y lo vamos a aceptar. El primer debate al proyecto de ordenanza que autoriza al gobernador intervenir su porcentaje en la EPS está programado para el martes 20 de marzo desde las 7 y 30 de la mañana.